¿Qué hemos visto en la sesión anterior? Sobre las ventajas. A ver, Giovanna, ventajas de RUB. A ver, ¿recuerda alguna ventaja? ¿Alguna ventaja de RUB? ¿Alguna ventaja de utilizar RUB? Profesor, ¿le puedes decir sobre lo que serían las ventajas de RUB? Buenas tardes. Ya, a ver. ¿Cómo está? Buenas tardes. Lo que vimos en la clase pasada sobre RUB era lo que es el ciclo de vida de RUB y las ventajas. En cuanto a las ventajas, tenemos lo que sería la reutilización, la confiabilidad, la estabilidad y lo que es la integridad. Muy bien. Excelente. Entonces, esas serán las ventajas, ¿no? Reutilización porque... A ver, aquí tenemos las ventajas, si están viendo, ¿no? ¿Sí? ¿Pueden ver la diapositiva, chicos? Sí. Ya. Entonces, lo que... Yo puedo realizar. La reutilización, ¿por qué? Porque en la fase de análisis podemos reutilizar tanto los diagramas como el código. ¿Cómo se reutilizan los diagramas? Por ejemplo, para... Si yo tengo un diagrama de casos de uso, en otro tipo de diagramas, ¿sí? Voy a poder usar ese mismo diagrama de casos de uso, ¿no? El diagrama de casos de uso es tal vez el principal diagrama, ¿no? Para, digamos, cuando se usa esta metodología. Y ustedes ya saben diagramar casos de uso. Entonces, por ahí han tenido un par de unidades didácticas afines a esta. Entonces, por ahí decimos de que tanto el código como los diagramas se pueden reutilizar. ¿Y dónde se reutilizan? ¿Nadie recuerda dónde reutilizamos? ¿Nadie? ¿Recuerdan que el proyecto RUC tiene unas fases, ¿sí? Unas fases. ¿En la fase de análisis? Fase de inicio, a ver, análisis, pero les digo que RUC tiene cuatro fases, ¿no? Inicio, elaboración, tiene la fase de construcción y transición, ¿no? De las cuales tres son las fundamentales, ¿no? Inicio, elaboración y construcción. Entonces, cuando hablamos ya de la elaboración y construcción, ¿no? Estamos hablando de que esas fases tienen iteraciones, ¿no? O sea, se realiza parte del trabajo, se para, y en ese pare lo que haces es, haces unos reajustes, una retroalimentación, si se quiere. Y en esa fasecita que haces el pare, que retroalimentas, que ves algunos errores, ¿no? ¿Qué haces? Reutilizas, reutilizas, con la finalidad de mejorar el sopro. ¿Qué reutilizas? Puedes reutilizar un diagrama, puedes reutilizar, en este caso, en esas fases, utilizas, reutilizas diagramas, ¿no? O lo que también nosotros vamos a denominar artefactos, ¿no? Artefactos también se denominan. Por ejemplo, un artefacto, un diagrama es un artefacto. Un conjunto de diagramas es un artefacto también. Parte de un diagrama, por ejemplo, una clase, en un diagrama de clases, es un artefacto. Entonces, esos se pueden reutilizar, los artefactos, los diagramas, e incluso se puede reutilizar código, pero ya más adelante, en otras iteraciones de la fase elaboración o de la fase construcción, ¿no? En la fase comienzo solamente reutilizas diagramas. En la fase elaboración y construcción puedes reutilizar código, puedes reutilizar los artefactos. Por eso, una ventaja de la metodología ROOP es la reutilización. Otra ventaja es la confiabilidad, ¿sí? ¿Por qué es confiable? Recuerdan, en estas fases, ¿no? También hablemos siempre de las fases, en cada una de sus fases, tenemos tres tipos de pruebas. No sé si recuerdan ustedes. Hay tres pruebas. Cuando hablamos, digamos, de ROOP, ROOP hace tres tipos de pruebas, lo vimos en la sesión anterior también. ¿Qué pruebas son? Les hice un diagrama incluso, donde estaba el ciclo de vida de ROOP, ¿no recuerdan? En el ciclo de vida de ROOP hay tres pruebas. Tres pruebas se hacen. Unas son las pruebas iniciales o pruebas simplemente. Otras son el plan de pruebas, que también les había explicado. Y otras son las pruebas totales o las pruebas integrales. Entonces, ¿por qué es una ventaja es la confiabilidad? ¿Por qué? Porque en todo el ciclo de vida de ROOP se realizan tres tipos de pruebas. Entonces, si estás probando a cada momento, eso hace de que ROOP, usar esta metodología, sea muy, muy confiable. Por eso decimos que una de las ventajas de la metodología ROOP es la confiabilidad. Otra ventaja es la integridad. ¿Por qué decimos que es íntegro? ¿Alguien recuerda? Profesor, si no me lo recuerdo, hasta ahí nos quedamos. No nos explicó los dos puntos del último, si no me lo recuerdo. Ya, entonces, ¿por qué es íntegro? Porque los arquitectos de software, los analistas, chicos, los ingenieros de componentes también, en proyectos grandes hay así, hay arquitectos, hay analistas, ingenieros de componentes. Todos estos profesionales van a definir, van a mantener ciertas responsabilidades. Entonces, ¿en cuanto a qué? En cuanto a los atributos, en cuanto a las relaciones que van a existir en los diversos diagramas, en cuanto a la obtención de requisitos del sistema, ¿no? En fin, van a tener diversos requisitos o requisitos especiales durante la fase de análisis, durante la fase de la elaboración, durante la fase de la construcción, e incluso durante la fase de transición, por lo mismo, se dice que RUB es íntegro. Es íntegro. ¿Por qué? Porque en cada una de las fases, estos profesionales están abocados a tener cierta responsabilidad, ¿no? A que esto se mantenga y se haga tal cual. Esto también se mantenga y se haga tal cual, ¿no? Que no haya traspíes. Entonces, por eso se dice que RUB es íntegro. En cambio, en otras metodologías, que también ya lo vamos a ver a partir de la semana 12, ¿sí? En otra metodología, ahí lo vamos a practicar. Acá no hacemos diagramas porque ya ustedes conocen los diagramas, solo les estoy explicando. En otras metodologías, ¿qué hace? No tiene integridad. Por ejemplo, si algo no funciona, simplemente se da un vuelco y se cambia. En la marcha se va cambiando, van cambiando, digamos, las fases del proyecto así en caliente, en la fase durante el desarrollo. Entonces, ahí yo no puedo hablar de una integridad, ¿no? No es íntegro. En cambio, RUB sí. RUB es tanta documentación al inicio, pero al final tienes una metodología íntegra, confiable, con artefactos reutilizables, ¿no? Otra ventaja es la estabilidad. Entonces, ¿por qué es estable? Cuando hablamos de estabilidad, nos basamos a las iteraciones que hay durante las diversas fases, ¿no? En las fases de elaboración, construcción y transición se generan entregas, se generan avances, ¿no? El jefe de proyecto va a obtener esos avances. ¿Qué está avanzando? Entonces, en estas fases se toman en cuenta las opiniones. ¿De quién? De los que están invirtiendo en el software que tú estás desarrollando, que tu equipo está desarrollando, ¿no? Entonces, ¿y qué se hace? Se redirecciona el proyecto con la finalidad de evitar algunos riesgos de tipo financiero. O sea, en otras palabras, de que lo que estás realizando, digamos, conlleve a que la inversión de estos señores que desean el software se incremente. Entonces, y ellos no van a querer eso. Por ende, decimos que es estable, dado que en esas fases de elaboración, construcción, transición, en cada iteración, tú vas a fijarte y vas a decir, a ver, acá, ¿cómo vamos en horas hombres? Vamos, por ejemplo, ya hemos consumido 500 horas. ¿Cuánto habíamos proyectado? Habíamos proyectado 510. Ah, ya, todavía tenemos cierta ventaja. Entonces, a veces te puedes pasar. Proyectaste 500 horas y estás en 700. Por ahí haces algunos reajustes, a ver, ¿qué puedo hacer acá? Entonces, esa parte ya lo hace el analista. Reajusta. ¿Con qué finalidad? Evitar riesgos financieros. Entonces, todo esto es en la fase de análisis y del desarrollo del sistema. Entonces, hace que, esta metodología hace que el proyecto que tú tengas sea muy, muy estable. No se, digamos, no se desborde de, del presupuesto, del presupuesto que ya se tiene. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Y si no, pasamos a, a lo que es el, los elementos de RUP. ¿Alguna pregunta? A ver, coméntenme. Preguntas, jóvenes. O si no, yo voy a empezar a llamar. Preguntas, chicos. Preguntas, buenas tardes. Buenas tardes. Preguntas, disculpe. Habla el alumno de mi hija. Sí, mi hija, te escucho. Profe, disculpe, este, yo, yo, yo tenía un, un concepto de, de integridad también. A ver. Que, que, que bien investigado, este, significa que, eh, integridad significa que los, que los componentes separados del sistema funcionan bien juntos, como, como en un todo, logrando equilibrio entre la flexibilidad, sostenibilidad, eficiencia y capacidad de respuesta. Esto podría lograrse mediante la comprensión del dominio del problema y resolviéndolo al mismo tiempo, no secuencialmente. Y, ¿y en qué difiere de lo que yo les dije que, eh, el ingeniero de casos de uso, el ingeniero de componentes, les habían indicado, eh, define y mantiene responsabilidades en cuanto a las relaciones de los requisitos del desarrollo, eh, integral del sistema durante las fases, les dije yo. ¿Eh? Eso fue lo que les dije. ¿En qué difiere el concepto que, que, que nos está dando este, mi hija? Pues ahora, una pregunta. A ver, antes quisiera que terminemos esta parte para redondear la idea. ¿Se encuentra, mi hija? Creo que tiene, este, algunos puntos, este, son, son parecidos, profe. Claro, básicamente, en el concepto que nos das, en lo que has podido googlear, no, eh, básicamente, eh, desglosa algunos puntos específicos y simplemente yo lo indico de manera general, ¿no? Porque no solamente hay la parte de, eh, de componentes, ¿no? Sino también están los casos de uso, ¿no? Y, en realidad, cualquier artefacto del sistema involucra, no solo componentes. Entonces, por eso yo lo globalizo, nada más. Por eso también hablo de, de frente del ingeniero de casos de uso y del ingeniero de componentes cuando es un proyecto grande. Cuando es un proyecto pequeño, eh, el analista va a hacer esas dos, esos dos roles, ¿no? Va a hacer esos dos roles. Entonces, lo que se quiere con integridad es de que se cumplan, ¿no? Se cumplan lo que establece la metodología, ¿no? Eh, eh, tú como analista estés pendiente de que eso se realice tal cual, ¿no? Entonces, cuando se realiza tal cual en diversas, en el, durante las fases, eh, del proyecto, hace de que este proyecto sea íntegro, sea íntegro. ¿Alguien más quería preguntar? Solamente quería redondear la idea. ¿Qué rol cumple integridad en RUC, profesor? ¿O qué consiste integridad en RUC? ¿Cuál es su rol? Bueno, ya habíamos indicado de que, eh, el rol principal es la integridad, digamos, perdón, la responsabilidad de los, del, del analista, ¿no? En este caso, en un proyecto pequeño, del analista. Eh, el rol principal en un proyecto grande vendría a ser las responsabilidades que tienen que tener, eh, el arquitecto del software, el analista de, de sistemas, el ingeniero de casos de uso y el ingeniero de componente. Entonces, cada uno tiene algo específico que tiene que cumplir, entonces, cuando tú haces cumplir todos estos parámetros, de estos cuatro profesionales, o que también podría ser uno solo, ¿no? Decimos que eso es integridad, ¿no? Eso es el rol de la integridad. Hacer cumplir. Hacer cumplir o mantener a lo largo del desarrollo, ¿no? Las responsabilidades asignadas. ¿Qué tienes que hacer? Si tú lo cumples, ¿no? Eso es integridad en la metodología RUC. No sé si se entienda o lo vuelvo a explicar de otra forma. Sí, profesor, muchas gracias. El rol, el rol, diríamos, así a secas, ¿no? El rol, yo lo... La responsabilidad del profesional abocado al desarrollo del proyecto. Ese es el rol de integridad. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Se entiende o no? También comenten. Entonces, hemos visto cuatro ventajas de RUC, ¿cierto? Y eso sí siempre tienen que tenerlo bien claro. Cuando ya desarrollan, esto simplemente es como, a ver, cuando tú que eres estudiante, ¿no? Y te dicen, oye... Profesor, disculpe por interrumpirle. Ahí, 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 hay estudiantes. Muy bien. A ver, ya están. Y les decía, como ustedes que son estudiantes y te dicen, ¿qué realizas? ¿No? Básicamente, ¿qué podrían decir ustedes? Si les pregunto, ¿qué realizan? ¿Qué realizan ustedes, chicos? Como estudiantes, ¿no? Comenten. ¿Saben qué realizan ustedes como estudiantes? Ustedes realizan actividades de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Más de aprendizaje, pero también realizan actividades de enseñanza. Porque igual, así como ustedes, digamos, pueden aprender de nosotros los docentes porque somos facilitadores, lo que hacemos es simplemente facilitarles la temática, ¿no? Y ustedes van estudiando sobre esta temática. Entonces, por algunos puntos, podríamos incluso explicar, como en este caso. Explicamos simplemente. Entonces, ¿qué realizan? Actividades de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y cuando hablamos acá de las ventajas de la metodología, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? Rápido las vas a enumerar. Son confiabilidad, integridad, estabilidad. Esas son las ventajas y de por sí vas a... Se te va a ver a la mente, ¿no? Pero a la cabeza, a la memoria. Pero por eso ahora que estudias es que se te quede ahí. Porque después los vas a usar, vas a utilizarlos. Ahora, RUP tiene tres elementos, ¿no? De los cuales uno ya les había adelantado, que eran los artefactos, ¿no? Pero básicamente tiene tres elementos, ¿no? El primer elemento se denomina actividades. ¿Qué son las actividades? Ya eso ya estamos cansados de decirles y de repetirles, ¿no? ¿Qué son? Son los procesos, el trabajo, ¿sí? Que se realizan en cada iteración, ¿no? En cada etapa repetitiva. Esas son las actividades, ¿no? ¿Qué realizas? Eso es una actividad. Otro elemento de RUP se denomina trabajadores. ¿Quiénes son los trabajadores? Todas las personas, pues, ¿no? Las personas que están involucradas en estas actividades del proyecto, ¿no? En lo anterior. Las personas que están involucradas en las actividades del proyecto, esos son los trabajadores. ¿Y qué son los artefactos? Los artefactos son herramientas, que se quiere, son herramientas que se emplean para el desarrollo del proyecto. ¿Cómo así? Un ejemplo. A ver, un ejemplo de artefacto. La documentación que tú recabas, ¿no? Toda la documentación, eso es un artefacto. De esa documentación, cogemos un documento, ¿no? Por ejemplo, un... A ver, una guía de remisión, una guía de remisión remitente. Esa guía de remisión remitente, ¿no? Es un artefacto. Otro documento, un voucher. Un voucher de depósito bancario. Ese voucher de depósito bancario es un artefacto. Todos los documentos en sí, facturas, boletas, voucher, todo, todo el file, es un artefacto también. Entonces, la documentación o el conjunto de documentos es un artefacto. Otro ejemplo de artefacto. A ver, un diagrama de actividades es un artefacto. Un diagrama de clases es un artefacto también. Otro ejemplo de artefacto. Una clase es un artefacto. Una sola clase de todo el diagrama es un artefacto. Otro ejemplo de artefacto. De un diagrama en tidez-relación, ¿no? Una tabla es un artefacto. Entonces, decimos que los elementos de RUP son tres. Las actividades, lo que se realiza. Los trabajadores, quienes están involucrados en realización, en realizar, o en la realización de las actividades. Y los artefactos, los diversos diagramas, documentos, temas, modelos, elementos de un modelo, a eso se llama también artefacto. Entonces, tenemos tres elementos de RUP. ¿Se entiende esto, chicos? Comenten. Giovanna Nicolás, ¿se encuentra? O ingresó y se fue. Giovanna Nicolás. Sí, profesor. Giovanna Nicolás. ¿Qué son las actividades como elemento de RUP? Una idea, profesor. A ver, señor Pedro. Las actividades en RUP vienen a ser, es un elemento, ¿no? Que considera todos los procesos, los trabajos, las interacciones en el desarrollo del software. Sí, o sea, las actividades son lo que tengo que realizar, lo que me indican que realizo. Si soy, por ejemplo, analista de los diagramas. Si soy programador, haré código. Si soy diagramador, haré las imágenes de mi aplicación web, ¿no? La esquematización de la presentación del sistema. Digamos, la actividad que me asigno. Esas son las actividades, ¿no? Hay diversas actividades durante el comienzo, la elaboración, la construcción y la transición del sistema. Hay diversas actividades. Hay, por ejemplo, una actividad que es la implementación del sistema en un servidor. Esa es una actividad. La puesta en marcha del sistema. Esa es otra actividad. Y así hay N actividades, chico. N actividades, dependiendo en qué eres bueno, te van a asignar una actividad. Cuando desarrolles un sistema. No solamente es programar, no solamente es hacer código. Hay diversas actividades cuando se implementa un sistema. Entonces, esa es una actividad, una acción, un conjunto de acciones que van a ayudar a que el software se llegue a implementar. Que siga su proceso. A ver, Roy y Alexis se encuentran. Roy. ¿Se acuerdan que estoy evaluando? Sí, profe, dígame. Roy. Háblanos del elemento trabajadores en RUB. Según RUB, el elemento trabajadores. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué son? ¿Quiénes son? ¿Qué son? Vamos a ver. Wilfredo Edinson. ¿Se encuentra Wilfredo? ¿Se encuentra Yauce? No se encuentra. Profesor, sería disculpe la prueba. ¿La prueba? No. Prueba o requerimiento del trabajo de RUB. ¿Qué es lo que se encuentra? Viviana Jiménez, ¿se encuentra? Profesor, disculpe, disculpe. ¿Puedo? A ver, díganos Jack Darwin. Profesor, mire, bueno, yo, en mis conclusiones de lo que he escuchado, yo creo que un trabajador está en los, pasa por los tres elementos, ¿no? O sea, los trabajadores, o sea, tienen en cuenta los artefactos, o sea, lo que se va a utilizar, ¿no? En los procesos, por como usted lo dijo, pero yo me pregunto, y un jefe, un jefe, el jefe, o sea, supongamos, una persona encargada que domina, por ejemplo, domina, está en actividades, está en las áreas que, en todas las áreas, supongamos, pues, ¿cómo se lo denominaría o en qué parte estaría? Si te refieres a este proyecto, estarían precisamente en, digamos, en el elemento de RUB, trabajadores. Los trabajadores, ¿quiénes son? Los que hacen las actividades, cualquier profesional, y entendamos por profesional a la persona que realiza un trabajo y lo hace bien, ¿sí? Hay personas que, que no han estudiado cosas afines a esta, incluso no tienen un título, ni técnico, ni nada, pero programan muy bien, o analizan muy bien también. Estos también vienen a ser parte de los trabajadores, ¿no? ¿En qué? En la fase de análisis, en la fase de programación, en la fase de implementación, en cualquiera de las fases. Entonces, cualquier persona, ¿no? Que esté involucrada en el proyecto y realice actividades que corresponden al proyecto, eso es un elemento de RUB, que se llama trabajadores. Así es, estaba preguntando de trabajadores. No sé si se entiende eso. Cualquier persona, ¿no? Es como decir, ¿quiénes son los trabajadores del ISRFA? Los docentes, los jefes de área, los administrativos, los profesionales de TI, ¿quién más? Subdirector académico, ¿no? Están involucrados en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque es una institución educativa, quién son, corresponden a los trabajadores. En el caso de RUB, es todos los que están abocados al proyecto. Todos. Sin excepción. Sin excepción, porque el proyecto, el programador, el diagramador, el analista, los usuarios de prueba, los usuarios que prueban el sistema, todos ellos están dentro de este elemento de RUB, que se llama trabajadores. Luego vienen los artefactos. ¿Quién me puede hablar de artefactos voluntariamente, para ya no llamar? ¿Alguien puede decirme? Profesor, mire, entonces, un documento, por ejemplo, un browser o un modelo de algún UML. Profesor Carrasco. Profesor, por favor. César, a ver, ¿podrías decirnos nuevamente? César. ¿Prosor, me escucha? ¿Prosor? Sí, te escuchamos. Profesor, puede ser un documento, por ejemplo, un voucher, ¿no? Que después de haber dado el desarrollo de software, es lo que, como lo que es el software, ¿no? Un documento, puede ser también un modelo de caso de uso. Ya. Sí, un voucher, sí. Cualquier documento, una boleta, una factura, un ticket, etcétera, ¿no? Pero no después. No después. No es lo que me da el sistema, sino, César, lo que yo obtengo. Más bien, en la etapa previa, comienzo. Lo que obtengo en comienzo, eso es. Lo que obtengo en la elaboración, también es, ¿no? Una tabla de una cantidad de información, también es un artefacto para nosotros. Bien, bien. Además, toda la base de datos es un artefacto. Y así por el estilo. Todo eso es un artefacto, pero durante el proceso de desarrollo del software. Sí, profesor. Porque sería un software. Dime, Stephanie. Te escuchamos. Burga, te escuchamos. Profesor, disculpe, un artefacto también puede ser un documento. Por ejemplo, ya en un caso de un negocio. Claro, cualquier documento es un artefacto, Stephanie. Sí. Cualquier documento es un artefacto. Repito, una guía, una factura, una boleta. Profesor, en sí. Disculpe, profesor, pero en sí, actividad, artefactos, son herramientas que se emplean en el proyecto, ¿verdad? Claro. Son herramientas que se emplean para desarrollar el proyecto. Por eso, un poquito corregí a César, porque su idea era, es muy buena. Pero nos decía, lo que obtengo después, ¿no? De desarrollar el sistema. No. No es después. Es las herramientas que tú tienes durante el desarrollo del proyecto. Las herramientas que tú empleas, que tú utilizas durante el desarrollo del proyecto, no después. ¿Qué vas a utilizar? Por ejemplo, en la fase de requerimiento de parecido. Lo que te ha mencionado antes. Entonces, esos documentos para nosotros son herramientas. Y esas herramientas, pues, se llaman artefactos. Luego, cuando tú vas conversando con los usuarios, vas diagramando casos de uso, por ejemplo. Haces tu diagrama de casos de uso. Ese caso de uso es un artefacto. Un actor, nada más, también es un artefacto. Un actor es un artefacto. Y así por el estilo. ¿Se entiende esto? Entonces, todas las herramientas que tú utilizas, ya sea un modelo, un elemento, de modelo, o un documento, ese es un artefacto. ¿Se entendió eso o no? Si no, para pasar a la siguiente. Sí, profesor. Hablar de artefactos es bastante, pero acá lo he tratado de resumir. Lo he tratado de resumir. Nosotros sabemos que RUB tiene fases en el proyecto. ¿Cuáles son? ¿Quién me dice? Inicio, construcción, elaboración, transición. Claro, y están acá, miren. Están acá, chicos. Miren, ven. Inicio, elaboración, construcción y transición. ¿Cierto? Están acá las fases, ven. Entonces, en cada fase, ¿no? Por eso les he hecho este diagramita. En cada fase tú vas a obtener, digamos, en cada fase tú obtienes ciertos documentos, son en realidad. Documentos o diagramas, si se quiere. Documentos o diagramas. Yo diría que, yo lo diría como documentos. Sin embargo, en la bibliografía te dicen que en cada fase hay diagramas. Y esos diagramas son artefactos. Pero no son diagramas en sí, ¿no? Porque en realidad son documentos porque en cada documento sí puede haber diagramas. ¿Y a qué, a qué vamos con esto? Por ejemplo, en la fase de inicio, tú tienes que tener dos documentos. El documento visión y el documento especificaciones de requerimientos. ¿Cuál haces primero? ¿Cuál haces primero? Inicio. No, claro, inicio, porque inicio es una fase, pues, ¿no? Inicio, elaboración, construcción y transición. Inicio también se llama comienzo, por si acaso, que es lo mismo. Son sinónimos. Si lo encuentran así en otra bibliografía. Yo les había hecho un diagrama, les decía. En inicio yo hago dos tipos de documentos. Yo tengo que hacer dos documentos. Un documento que se llama documento visión y otro documento que se llama especificación de requerimientos. Presten bastante atención porque de acá tienen una tareita. ¿Cuál de estos dos documentos, les decía, tengo que hacer primero? La especificación de requerimientos. El especificación. El especificación. Muy bien. Especificación de requerimientos. ¿Y qué es eso? ¿Qué haces? Es un documento, como indica, ¿no? Es un documento. ¿Y qué haces? Ahí vas a describir, ¿no? Haces una descripción total del comportamiento de tu sistema. O sea, del sistema que vas a desarrollar. ¿Qué tienen, ¿no? ¿Qué tienen requerimientos? ¿Qué tienen requerimientos? Tiene, ya les había mencionado antes, los diagramas de casos de uso. Tiene que tener los diagramas de casos de uso. Y también acá se va a describir las iteraciones que tienen los usuarios con el software. ¿Cuántas iteraciones tienen? Recuerdan que en la fase comienzo generalmente había una iteración, nada más, ¿no? No se cuenta. Elaboración puede tener dos iteraciones o más. Construcción puede tener dos iteraciones o más. Transición puede tener dos iteraciones o más. ¿No? O más. Entonces, acá también tienes que describir todas las iteraciones que van a tener los usuarios con el software. Los usuarios, indico, o los, en este caso serían los trabajadores, ¿no? Los trabajadores con el software. Entonces, ¿cuántas iteraciones van a tener? Acá lo describes en la especificación de los requerimientos. Los casos de uso, los describes acá. A los casos de uso, lo van a encontrar de repente en una bibliografía, en otras bibliografías como documentos funcionales, ¿no? O requisitos funcionales, los casos de uso. ¿Qué consideramos acá nosotros los analistas, no? Nosotros acá tenemos que considerar lo que los usuarios del sistema, ya los usuarios propiamente he dicho, los que van a usar el sistema, ¿sí? Digamos, los trabajadores de la empresa a la cual estás desarrollando, ¿no? Van a expresarte, van a hablarte, vas a conversar con ellos. Entonces, todo lo que ellos te expresan verbalmente se llaman requisitos de usuarios. Eso los tienes que especificar, o sea, ¿qué te está pidiendo? ¿Qué más tienes que tener en cuenta como analista? Tienes que tener en cuenta los componentes del sistema, ¿sí? Para realizar las diversas tareas que va a hacer tu sistema. Por ejemplo, si va a tener un reporte, si va a tener que imprimir, si va a tener que, de repente, hacer un select, un select de algo, ¿no? Vas a poner ahí, todos estos son componentes del sistema, son tareas que va a realizar tu sistema. A esto se le llama requisitos del sistema. Uno, les había dicho requisitos de usuario. Dos, requisitos del sistema. ¿Qué más tienes que tener en cuenta? Lo que te va a brindar el sistema también. Lo que te va a brindar el sistema, ¿no? Primero es lo que requiere el usuario, ¿no? Requisitos de usuario. Luego es, ¿qué tiene el sistema? ¿De qué compone el sistema? Son requisitos del sistema. Luego, ¿qué brinda el sistema que vas a implementar? Eso se le llama requisitos funcionales. ¿Qué servicios te va a dar? Profesor, también podría ser el proceso de qué brindaría el sistema. ¿Qué te brinda el sistema? Claro, vienen a ser los requisitos funcionales. O sea, digamos, ¿cuál es el plus del sistema con respecto a lo que ya trabajaban? Eso es un requisito funcional. A ver, por ejemplo, un requisito funcional podríamos decir, como ejemplo, el siguiente. Tengo un sistema de transacción, de transacciones bancarias. Entonces, requisitos funcionales sería, registra los pagos de clientes. De pagos de deudas de clientes. Ese es un requisito funcional. El sistema te va a hacer eso, te va a registrar eso. Entonces, cosas así como la que estoy ejemplificando son requisitos funcionales. Muchas veces los requisitos funcionales se confunden con requisitos del sistema. Pero hay que separar, ¿no? Los componentes que debe tener para realizar determinadas tareas, eso es un requisito del sistema. Por ejemplo, ¿qué componente puede tener? Clases. Las clases son requisitos del sistema. ¿Qué más tiene que tener? Tablas. Tablas. Esas tablas son requisitos del sistema. En otras palabras, tiene que tener una base de datos. Eso es un requisito del sistema. Un requisito funcional. Ya teniendo las tablas, ya teniendo la base de datos, ya estando relacionado, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace el sistema? Por ejemplo, factura. Facturar es un requisito funcional. ¿Qué más? Maneja el stock de almacén. ¿Sabe cuántos productos tienes en almacén? Y eso es un requisito funcional. Y así, cosas así son requisitos funcionales. Y hay otros requisitos que también tienes que especificar acá en requerimientos del software, que se llaman requisitos no funcionales. ¿Y cuáles son? Los no funcionales son las restricciones que tú implementas en el sistema. Siempre vas a decir, esto no se puede hacer. Una restricción, por ejemplo, un requisito funcional es que un producto no se pueda vender a menos de su... Un producto no se puede vender a menos de su valor. Eso casi todo lo tienen como requisito no funcional. Quiere decir, es una restricción. ¿Qué es un valor venta en un producto? De una empresa que comercializa producto. Un valor venta es el costo del producto sin el IGB. Entonces, tú no puedes, en la mayoría, dice, no, yo no puedo vender a menos de mi costo, dice. La mayoría. Entonces, tú ahí especificas ese requisito no funcional. Entonces, les he hablado de varios requisitos. Los no funcionales, los funcionales, los del sistema y los de usuario. Y tienen una tareita, esos requisitos. En el Chamilo también voy a subir un documento de visión. Tal vez les pida un documento de visión. Las especificaciones, las especificaciones de requerimientos del sistema van a serlo en base a los sistemas que ustedes están implementando, o a un sistema que están implementando. Oye, chicos, ya en otras unidades didácticas están implementando sistemas, ¿cierto? Entonces, en base a eso, van a poner solamente los, vas a listar las especificaciones de requerimiento. Entre estas tienes que poner cuatro. Requisitos de usuario, ¿cuáles son? Listarlos. Requisitos del sistema, ¿cuáles son? Listarlos. Requisitos funcionales, ¿cuáles son? Listarlos. Y requisitos no funcionales, ¿cuáles son? Y listarlos. Para el sistema que estás implementando. Nada más es muy, muy sencillo. Lo otro sí es el documento de visión. Ese documento sí les diré que es grande. Yo no les puedo compartir mis documentos de visión porque los documentos de visión son, ¿qué les digo? Documentos que no lo tienen que saber otras personas más que la empresa que desarrolla. Y la empresa a la cual desarrollas un sistema. Esos documentos no se comparten. Hasta las especificaciones de requerimiento se pueden compartir. Es muy sencillo, ¿no? Una lista simplemente. Pero los documentos de visión, aparte de ser documentos extensos, voy a darles un esquema de IBM que es el esquema con el cual yo trabajo. Entonces, ahí se van a dar cuenta que va en un documento de visión. Eso es importante, chicos, porque muchas empresas requieren personal en esta área de inicio que hagan especificación de requerimientos y el documento de visión. Siempre ahí vas a encontrar ahí analista que domine documentos de visión y especificaciones de requerimientos. De requerimientos es muy sencillo y eso creo que lo pueden hacer, es una lista. Más los diagramas de casos de uso, ¿no? De tu sistema. El documento de visión sí es extenso. Hay documentos que les digo que puedan llegar hasta 500 páginas. Pero hay documentos de visión, si estás haciendo un sistema pequeñito, te tendrás solamente unas cuantas. Si no hay preguntas, aquí nos quedamos. Pregúntale. Bueno, jóvenes, aquí nos vamos a quedar. Un abrazo a todos, pongan presente y nos vemos la próxima sesión.